Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy quiero enseñaros una enfermedad que tiene una de mis mejores canarias que tengo en el aviario. Diréis, no vean, ¿no? La cara que tiene la canaria con color, espero que se vea bien, ahora la sacaré para que se vea bien. Primero, un animal enfermo yo siempre lo pongo en esta jaula porque le da sol y sombra y están aparte prácticamente del aviario. Y segundo que os voy a recomendar, ahora os la voy a tratar para que lo que va a ir tratamiento y que es lo que tiene. Primero, os recomiendo que tengáis un librito como este, muy bueno, de diagnóstico, toda la enfermedad que tiene el canario. Al tener la cara hinchada yo empiezo a leer y me informo un poco que puede ser. Por ejemplo, puede ser tuberculosis aviario con las caras hinchadas, como vemos aquí, ¿lo ves? Eso es de tuberculosis, ¿lo ves? Mirad lo que ves, eso es tuberculosis. Pero yo lo he descartado porque son generalmente naves sóticas y por transmisión de insectos y esto está completamente cerrado, sin mosquitos. También he llegado, puede ser, disterioviruelas, como esto entra en el aviario, ¿lo ves? Tiene lo mismo, lo he hinchado. Como esto entra en el aviario, podéis casi tirarlo en el aviario, mirad los síntomas, ¿lo ves? Que puede ser también, pero ¿por qué no lo he descartado? Primero por las heridas y segundo por los mosquitos y porque el virus necesita que se transmita a través de heridas y la canaria no tenía heridas. Y he seguido leyendo el libro de los síntomas de ella y he descubierto que tiene tricomaniasis. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que es, tiene todos los factores para que sea tricomaniasis. Primero, ¿por qué se produce? Os lo voy a resumir, es de un parásito, de un protozoa. Y es por las defensas bajas. Como sé que esta canaria ha estado poniendo huevos y a la misma vez, macho, lo he expuesto con mucho celo, pues la canaria se le ha bajado la defensa y la ha cogido. Y es por el estrés y la bajada de defensa. Y mira lo que le es el protozoa, el protozoa o la ataca y su defensa, si la tuviera buena, pues la atacaría y no le pasara eso. Y la ha afectado y mira cómo la tengo, la voy a coger, ¿eh? Esto os lo recomiendo, siempre que coges un animal enfermo, lavaros las manos y que sea lo último que hagáis en el aviario, porque ahora sí vamos con las manos, nosotros mismos las transmitimos todo el aviario completo. Y esto es lo último, ¿qué debemos hacer? Así que voy a cogerla para que la veáis. Mira cómo está la canaria, lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner para que se vea bien. Ahí. Mira, ¿lo ve? Mira cómo está la canaria. ¿Lo ve? ¿Lo ve cómo está? Que está... Y esto no es nada, ha estado mejorada, ha estado a punto de fallecer. Tres días en volar y la he tratado y la estoy curando, ¿eh? Os lo voy a enseñar el tratamiento que tiene. El tratamiento que tiene, lo que estoy utilizando. Se llama metronidazol. Este es el frágil y esto vale unos 5 euros, ¿eh? 5 euros y bisprin. O un colirio para los ojos, para los ojos. Y esto es lo que estoy utilizando. Esta canaria me ha costado un pasto, ¿eh? Aunque no lo crea, dirá, esto no vale nada, pero es una muy buena canaria. Lo que pasa es que se ve... Algún animal siempre se pone enfermo o se muere. Y os voy a enseñar el prospecto del frágil, para que lo veáis, ¿eh? Aquí lo tengo. Que yo lo leo. Esto es farmacológico. De la farmacia lo podéis encontrar. Vale, para los parásitos y las bacterias. Amplio espectro. Lo veis y como lo vemos ahí, la trichozoma, vale por ahí. Y para todo lo que vale. Para la enfermedad de protozoos y bacterias. En amplio espectro. Y le va muy, muy bien. Se ha mejorado mucho. Y ahora mismo la voy a tratar. La canaria. La tengo aquí. Se la han bajado la defensa y vamos a intentar llegar a la muerte muchas veces. Cogemos el bisprin, nombre, y le damos ahí una gota. Porque así no se quedan completamente ciegos. Ahí. Y ahí lo ves. Ahí lo vemos. Primero bisprin para que no se quede la canaria completamente ciega. Porque el sistema inmune le está atacando el protozoos. Y ahora la devolvemos aquí. A su jaula. Y ahora en 40 centilitros utilizo el frágil. Que lo tengo aquí. Oral. Suspección en líquido. Y utilizo en 40 mililitros. 10 mililitros de frágil. ¿Lo veis? No hace falta. Esto es un mini bebedero de los pequeñitos. No hace falta. ¿Para qué? Para ahorrarnos productos. Cerramos. Y la tratamos. Y ya veréis. Como se va curando poco a poco. Todavía no vió ni un fallecimiento este año en mi aviario. Y acordáis de la canaria embolada. Pues ya está a punto de poner. Miradla como está. ¿O acordáis? Mirad. Lo veis. Si la tratamos bien. Y lo curamos. No se salvará. Incluso puede que ponga esta temporada. Incluso. Está muy recuperada. ¿Lo veis con las anillas amarillas? Ahí la vemos. Pues espero que os guste. Si tenéis alguna enfermedad. O algo raro que ocurra a vuestros canarios. Ponedlo por aquí. Que yo intentaré ayudaros. Hasta otro amigo de los canarios. Hasta otro amigo de los timbrados. Hasta otro amigo de YouTube. Adiós. Adiós.